El equipo de comunicación El equipo de comunicación Estaba merodeando la zona Se la encontró en el camino Y todo un toque de campeón Hunde al equipo de comunicaciones Cuando mejor andaba Sushi Apareció el argentino lo de gana Y la gran final está pareja Con Alcacerse ¡Qué bueno que hay Alcacerse! ¡Qué bueno que hay Alcacerse! Francisco Lavo gana Minuto 6 Simplemente para empujar la pelota Sushi está ganando Sushi 1 a 0 El marcador global es el 2 a 2 No le alcanza Sushi Pero tampoco le alcanza comunicaciones Si esto se marquina Vamos a la larga ¿Cuál es el que está tomando? ¡Cuál es la mejor cerveza! ¡Centro de Quique! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El que pega primero Pega dos veces El nacido en Patuluzan y Ruiz Desde el centro Y el que tiene más talento No se lo guardó Lo está exhibiendo Que el mejor escaparate En la final ¡Pero no! Nelson Enrique Miranda se le da Y con un cabezazo de maestro Le dobló paredes Y ahora sí Pasa teniendo Es la capital de la locura futbolera Y que Miranda con confianza Lo está haciendo campeón al venado ¡Gol! ¡Gol Alcacense! ¡Qué bueno que haga Alcacense! Ocho minutos en el segundo tiempo Ocho minutos de historia Y dos minutos y cambió todo Dos minutos y tan cerca el título Dos minutos para que Apareciera Sushi Tepeque De atrás Apareció Enrique Miranda Gran asistencia de Kevin Ruiz Costado a la derecha Levanta la pelota Y de cabeza Con gran precisión Esto que le hacía falta a Sushi La zona de precisión El espacio Se equilocó en comunicaciones Aprovechó Sushi Y Enrique Miranda Le está dando parcialmente el título Sushi Tepeque se está ganando Sushi 2 a 0 Y ahora sí le alcanza Para celebrar y para ser campeón De manera parcial Y ahora tiene fundamento Ahí está el campeón de la afición Si esto se mantiene Sushi será campeón En este torneo de clausura Walter Falta el partido ¿Qué estás tomando? Largo de esta segunda parte Walter Uno a dos minutos Walter ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Pelota de Apareció La metió al borde de área Por izquierda Por arriba Rolando Va a jugar atención Con Apareció Wilson Morales Va a dejar la pelota Para Germán Esquivel Ahora para Kite El pase demasiado fuerte La tira Apareció Tebre la cancha Jugando por derecha Para Castrillo Pelota retrasada Le está quedando el abuelo Le está quedando el abuelo Esquivel solo por izquierda Le va a entregar la pelota Se viene el abuelo Dejó para Salazar Ocalá Salazar Lo hace por derecha Para Esquivel Pide la pelota De devuelta a Salazar Lo deja tirado Mano a mano Con paro De sexto gol De campeonato ¡Gol! 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 Encontraron la generación campeona! ¡Gol! Este puñado de patojas Con muchos problemas Con una falta de todos Pero nadie le regateó el corazón Nadie le regatea La calidad Nadie le puede regatear Que dejaron más que sudor Y más que lágrimas En las canchas donde estuvieron Redondearon un proyecto De la mano de unos argentinos Que no se conocían Pero hoy podemos decir Que fueron El puntal perfecto Para esta generación Tunda Zamora Los puso todos a jugar Como el chizo Y hoy Domingo Salazar Un mano a mano Compadene Otra vez La vida Le gase revancha Y le entrega El campeonato Al equipo De deportivo Sushi Pepeque Muchas veces Y muchas veces Lloré por vos Yo a Sushi lo quiero Lo llevo adentro del corazón Por eso le digo a todos Los que no entienden De esta pasión Esta hinchada tan loca Quiere a Sushi Siendo campeón Muchas veces Y muchas veces Lloré por vos Yo a Sushi lo quiero Lo llevo adentro del corazón Por eso le digo a todos Los que no entienden De esta pasión Esta hinchada tan loca Quiere a Sushi Siendo campeón Yo a Sushi lo quiero adentro del corazón